¿Qué tal animales? ¿Cómo estamos? Llegamos por el miércoles y hoy tenemos un entrenamiento larguito, como ya es tradición, donde vamos a enfocarnos hoy en el trabajo más aeróbico. Vamos a trabajar durante 30 minutos de una forma continua, pero variando con muchos ejercicios variaditos, no se le va a ir poniendo picante el asunto y sin duda os va a gustar, yo creo. Vamos a empezar calentando, haciendo una pasadita con varias repeticiones de todos los ejercicios que vamos a hacer luego de forma sostenida. Haremos dos rondas, 10 abdominales en el suelo, 5 balanceos rusos, es decir, llevando el peso solamente hasta la altura del hombro, con el brazo izquierdo, 10 jumping jacks, 20 mountain climbers, 5 swings rusos con el brazo derecho y acabaremos con 5 barpees más salto de objeto. Bien, con el salto de objeto tenemos múltiples opciones, nos vale una olla puesta boca abajo, una mochila, una persona haciendo plancha, lo que sea, que nos obligue a saltar un poquito y pasar al otro lado. Si tenéis un objeto lo suficientemente grande, tipo cajón, ¿vale? Entendiendo que no vamos a tener un cajón como en el box, o un objeto más voluminoso, a lo mejor una silla, no disponéis de otra cosa, podéis hacerlo pasando al otro lado. Pero os recomendamos que busquéis un salto horizontal hacia un objeto que ocupe poquita altura, puede ser incluso una sudadera o algo puesto en el suelo y que le apliquéis el saltito. Bueno, el trabajo de hoy lo vamos a trabajar en formato EMOM, es decir, en series, en principio de un minuto, pero hoy lo vamos a hacer cada 30 segundos. Así que estaremos 30 segundos con un ejercicio y los 30 siguientes con otro, y así de forma sucesiva durante los 30 minutos. Primer ejercicio, haremos 30 segundos de sit-ups, igual que en el calentamiento. Segundos, 30 segundos, haremos 30 balanceos rusos con el brazo izquierdo. 30 segundos de jumping jacks, 30 segundos de climbers, 30 segundos de swings rusos con el brazo derecho y 30 segundos de barpi con un salto al objeto que sea, ¿vale? Es decir, que vamos a pasar un buen ratito haciendo esto. En concreto, vamos a estar 10 rondas en cada ejercicio. Así que van a salir muchas repeticiones, se va a ir poniendo feo, os va a sorprender bastante, ¿vale? No va a ser un watt precisamente de ritmo bajo, se va a ir poniendo feo y se apuráis los tiempos, es decir, no estéis mucho tiempo descansando, aunque el ritmo sea tranquilo y controlado, pero si vais sosteniendo el ritmo, las pulsaciones van a ir subiendo mucho, ¿vale? Al final, y es lo suyo. Bueno, la vuelta a la calma, como ya habremos tenido un buen subidón de pulsaciones, estaremos ya muy arriba, buscamos a hacer el calentamiento, porque tiene poquitas repes por ejercicio, va a ser algo llevadero, pero queremos que lo hagáis al ritmo lo más tranquilo posible, es decir, que ya la ejecución sea al 20% de velocidad que estabais haciendo en el watt, ¿vale? Un ritmo lo más lento posible, de modo que estéis con el calentamiento, en la vuelta a la calma, en torno a 5 o 10 minutos, pero ya bajando pulsaciones, que recuperéis un poquito el nivel de la respiración, el nivel del de nariz, etcétera, ¿vale? Así que nada, hoy es día de trabajo aeróbico, a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!